La Navidad La Navidad Comen cosas súper ricas Y no nos dan nada de nada Luego cantan y bailan como tontos Algo que llaman villancicos Y no paran de hacer ruido Y encima Por las noches siempre me despierta el gordinflón Ese de la barba Que pasado es con el ho 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 De las narices Yo como pillase gordito Lo araño de arriba abajo Eso, y yo le morderé los pies Para que le puedas arañar Por eso odio con todas mis fuerzas La Navidad Ojalá Sergio la odiara también Y así no la celebraríamos Ojalá Sergio la odiara también Y así no la celebraríamos ¿Qué? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué es esta cosa tan ridícula? ¡Frag! ¡Es un alorno de Navidad! ¡Yo vuelvo a la Navidad! ¡Asa! ¡Sergio se acaba de convertir en un monstruo peludo verde! ¡Vaya! Pues ahora hay tres monstruos peludos Uno verde y otros dos blancos ¡Oh no! Creo que con nuestro odio Sergio se ha convertido en Grinch ¡El monstruo que odia la Navidad! ¡Claro! Por eso quiere destrozar la Navidad, ¿no? ¿Yo le puedo ayudar? ¿No intenta destrozar el árbol de Navidad? Si consigue destruir la Navidad en casa Sergio será para siempre el Grinch ¡Tenemos que impedirlo! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡No soporto esta música navideña! ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Vale, sale de la televisión Pues habrá que cambiar un poco de estilo de música ¡Ja ja 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 ja! ¡Esto sí que es música! ¡El sonido del infierno! ¡Me vuelvo loca con esta música chicas! ¡Necesito que la pareis ya! ¡Destrotar, destrotar! ¡Naja! ¡Haz algo por favor! ¡Mis oídos de cachorrita no soportan esta música! ¡No! Tranquilas hermanitas Vuestra hermana mayor Acaba de instalar un microchip en el mando Cuando el Grinch quiera volver a cambiar la música ¡Pum! ¡Electrotutado! ¡Guau! Que sepáis que no me pienso rendir ¡Si no puedo cambiar de música Le prenderé fuego al árbol de Navidad! ¡Sin árbol no hay Navidad! ¡Que alguien lo pare! ¡Quiere destrozar mi árbol de Navidad! ¡Vean esas bolitas tan graciosas! ¡Hay que hacer algo! ¡El loco se acerca al árbol de Navidad para prenderle fuego! ¡No! ¡Tranquilas hermanitas! ¡Le acabo de cambiar el mechero por uno que en vez de fuego ¡Aprende que nieve! ¡Adiósito árbol! ¿Eh? ¿Esto no funciona? ¿Cómo? ¿Está empezando a nevar? ¡Los helados! ¡Guau! ¡Pues solo me queda una opción! ¡Robar todos los regalos! ¡Sin regalos no hay ilusión! ¡Y sin ilusión no hay Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Los regalos no! ¡Que es mi primera Navidad! ¡Tranquila cachorrita! ¡En uno de esos regalos se deja de una bomba explosiva que hará... ¡Bum! ¡En 10 segundos! ¡Esta gatita está loca de la cabeza! ¡Cuántos regalos! ¡Que fácil va a ser robarlos todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! Creo que ya sé lo que hay en este regalo... ¡Un reloj super moderno! ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué me siento como si me hubiera explotado una bomba encima? ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos las mejores! Bueno, yo creo que me sentaré en el sofá a descansar un rato Y veré una película de Navidad ¡No! ¡No! ¡Odio la película! ¡No! 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 ¡No!